¿Qué es la gracia del Señor? ¿Qué es la gracia del Señor? Con la fuerza del resucitado, la vida del Cristo que vive, que habita en nosotros. En aquellos días los guardias presentaron a los apóstoles al consejo. El sumo sacerdote los interrogó. Les habíamos ordenado no enseñar mencionando ese nombre. Y han llenado Jerusalén con su doctrina y ustedes quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A Él, Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador, para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos, nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en Él. Al oír estas palabras se indignaron y deliberaban condenarlos a muerte. Queridos hermanos, estábamos hablando del apóstolado. Pero ahora está ya con su espíritu resucitado. El Papa Francisco insiste tanto en la iglesia en salida. Visiten a las familias, visiten a aquellos que se han alejado por algún error han cambiado de religión. Tienen que volver al único rebaño, tienen que volver a entender lo que significa la resurrección. La resurrección que pasa por la pasión, muerte y resurrección. Muchos de nuestros hermanos se han separado justamente porque no han comprendido y no comprenden que la vida del resucitado pasa primero por una pasión y por una muerte en cruz. Y solamente cuando asumimos esos sufrimientos y entendemos que es el camino para llegar a la gloria, entonces nosotros nos unimos verdaderamente como comunidad. Y entonces hacemos el camino del apóstol. Y por eso nos decía la emotifida central, nosotros somos testigos de esa resurrección. Una resurrección que nos libera, que nos salva, pero que ha hecho todo un camino también de conversión. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, especialmente sobre aquellos hermanos alejados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.